Kuchayuyo Kuchayuyo Al lomo de mula pago Por muchos días a pie Cargando al Kuchayuyo Que el mar le arrete Que corro todas las calles Para poderlo vender Al rico Kuchayuyo Traído para usted Al rico Kuchayuyo Traído para usted Kuchayuyo Kuchayuyo Es el grito de vender Aquí esta noche bonito Para que cocine usted Cúbreme usted caserita Para poder yo comer Y llevar alguna cosita De regreso a mi querer De coque pura Lo traigo De mucho cuero también Es el del rubiecito De ser que le gusta a usted Lo tengo en mi mulita Especial para el señor Al rico Kuchayuyo No encontrará Otro mejor Música Kuchayuyo 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 Al lomo de mula pago Por muchos días a pie Cargando el Kuchayuyo Cargando el Kuchayuyo Que el mar le arrebate Recurro todas las calles Para poderlo vender Al rico Kuchayuyo Traído para usted Al rico Kuchayuyo Traído para usted Al rico Kuchayuyo 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 Es el grito De vender Aquí está el luche bonito Para que cocine a usted Comprame esta caserita Para poder yo comer Y llevar alguna cosita De regreso a mi querer De coca y cura De coca y cura lo traigo De mucho cuero también Es el del rubiecito Que sé que le gusta a usted Lo tengo en mi molita Especial para el señor Al rico Kuchayuyo Lo encontrará Otro mejor